www.derfe.com.ar, estamos en vivo además en la capital de la provincia a través de FM 89.5 y nos vamos a trasladar hacia la provincia de Córdoba, porque tenemos en línea al diputado nacional del Frente de Todos, justamente de esa provincia, a Eduardo Fernández. ¿Cómo le va Fernández? Andrés Batistela los saluda, muchas gracias por atendernos. Por favor, un gusto Andrés, y comunicarme con la agencia DERF también, y rico, que siempre han tenido la diferencia de consultarme con otros temas vinculados a las pymes. Ahora, como diputado, seguramente tendrán otras inquietudes ustedes. Seguro, Fernández, y justamente por eso nos comunicamos. Además, nos interesa conocer lo que se está palpando y viviendo en otras provincias, y en este caso en la provincia de Córdoba, que en lo electoral la vemos a veces tan extraña con el peronismo de Schiaretti ganando en ejecutivas, pero cambiemos arrasando cuando hay elecciones legislativas. Para arrancar esta conversación, ¿qué análisis hace de los resultados de las PASO, Eduardo? Bueno, como en todos los lugares del país, fue un serio llamado de atención, en el caso de Córdoba, con condimentos particulares, ¿no? Como es el que reflejaba usted, acá en Córdoba prácticamente nació, junto por el cambio, con un electorado que ha sido sometido durante años a este criterio de que Córdoba era discriminada, y que el gobierno provincial, en manos de Hacemos por Córdoba, de Schiaretti, también lo viene reflejando. Entonces, nos encontramos en un operativo pinza, el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, ha dedicado recursos como nunca antes se había hecho en la provincia de Córdoba. Yo tengo años como dirigente empresario de 1987 y nunca había visto semejante inversión en Córdoba. Hoy hay más de 410 obras en ejecución en distintos municipios de Córdoba. En la ciudad de Córdoba hay obras en ejecución que venían de ser paralizadas, algunas de saneamiento, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande o la de Río Cuarto, y que quedaron paralizadas, igual que autopistas y rutas como la 19, que vienen de Santa Fe, San Francisco, Córdoba, y que han tenido no asistencia. Sin embargo, el gobierno de Schiaretti tuvo mucho más contemplación y acompañamiento al gobierno de Macri que el que viene haciendo ahora. Luego de los resultados electorales, el gobernador Schiaretti en persona ha encabezado una profundización de estas diferencias con el gobierno nacional, incluso con algunas acusaciones que no responden. Quizás en esto de que las dos fuerzas que se reparten en este electorado, cuya característica principal dicen es anti-K, en realidad son anti-políticas nacionales, cuando usted ve cuáles son las propuestas, son directamente las que ejecutó juntos por el cambio en el gobierno anterior y están peleando de ese electorado. Y nosotros creo que no tuvimos un discurso que partiera desde Córdoba. Es decir, juegan mucho con esta idea de pertenencia a Córdoba, entonces las dos fuerzas a las que hacías referencia hablaban y decían que van a la Cámara de Diputados o al Senado a defender a los cordobeses y a Córdoba. No se sabe de qué, pero queda bien. Incluso cuando se va en debate, no dan debate, por supuesto, y las propuestas de políticas nacionales están ausentes. El primer acto que tuvo Schiaretti luego de las PASO fue lanzar propuestas, es decir, después de las PASO lanza las propuestas y las propuestas, te decía, coinciden con las presentaciones. Yo que soy diputado, veo que son las mismas presentaciones que están, un caballito de batalla que es el de eliminar las retenciones, por ejemplo, y una ausencia de políticas ambientales, verdaderamente, tanto junto por el cambio, como hacemos por Córdoba, tienen en esta Córdoba tan castigada en políticas ambientales, una ausencia de políticas y si no son cosméticas, y por el otro lado, el primer acto que te decía público fue recibir a la mesa de enlace y pelearle a Juntos por el cambio, ser el abanderado, en este caso, de los reclamos de los sectores más concentrados del agro y olvidándose, por supuesto, de las economías regionales y de los pequeños y medianos productores que existen en Córdoba y que están bastante perjudicados por las políticas que ha llevado el gobierno provincial. Entre ellas, el no cuidado del ambiente, pero también una política impositiva que ha privilegiado a los grandes productores agropecuarios. Claro, usted cuando habla de políticas ambientales, veíamos una información de hace poquitos días en la que usted, Fernández, se está alertando por la situación del lago San Roque, tan importante va a ser ahora, bueno, ya el fin de semana seguramente explotó Córdoba, no tuvo información, pero imagino que así fue, toda la zona de Carlos Paz y demás, y así va a ser durante toda la temporada de verano, y usted está diciendo que hay altos niveles de contaminación ahí. Sí, no lo digo yo, lo dice el especialista como el doctor Iosa, que viene haciendo un seguimiento, fui con concejal de Carlos Paz, con asesores, recorrimos el dique San Roque y las filtraciones directas de líquidos cloacales que hay hacia el dique, y donde se han hecho estudios, el que más trascendió nacionalmente, la presencia del génoma del SARS, del COVID-19, que al estar presente en el agua, es muy probable, como se contamina a través de spray, que si hubiera otra vez necesidad de evacuar, como se hace por el embudo, y si conoces Córdoba, viste que se produce una cola de novio, es un aerosol perfecto, pero lo peor es que las aguas no están en condiciones de lo que establece el Ministerio de Salud para el uso recreativo, vos ves materia fecal, cuando está bajo el dique, flotando en la orilla de los botes, y en ese agua, vos recordarás que internacionalmente el año pasado y el anteaño pasado se cerraron playas, en México y en Brasil, cercanamente, vos calculás en el mar, pero acá estamos hablando de un lago cerrado que tiene 110 años de antigüedad, y que es orgullo de los cordobeses, pero además del uso recreativo le da de beber al 70% de la ciudad de Córdoba, es decir, es gravísimo el estado de contaminación y hace más de 30 años que se vienen comprometiendo políticas de saneamiento en las cuencas, que son las que justamente abastecen el rique San Roque y que al, como decís vos, una Córdoba que viene creciendo turísticamente, viene creciendo desorganizadamente y sin tratamiento de sus aguas, es decir, tenemos cada vez menos agua y más contaminadas. Bien, Fernández, usted mencionaba que en este reinicio de campaña hay que volver a apuntar hacia el discurso, hacia Córdoba, un poco esto es lo que mencionaba recién cuando le hacía la primera consulta, después tenemos... Hacia Córdoba y desde Córdoba, Yo soy tan cordobés como lo es Schiaretti, por más que él acentúe la tonadita, se ve que no la perdió en Brasil cuando fue empleado de Fiat, pero nosotros somos tan cordobeses como él y queremos el bienestar de Córdoba. Más aún, nuestro proyecto protege mucho más a Córdoba que lo que ha hecho... Hacemos por Córdoba juntos por el cambio. Córdoba perdió durante el macrismo 10.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera. Claro. Por eso decía, también pensaba mientras usted hablaba y tampoco es que tenemos un imaginario de Córdoba por ahí desde otros puntos del país como que... A ver, como que el 100% de los cordobeses serían macristas, ¿no? Usted fue elegido por el pueblo cordobés, también por eso ocupa una banca en el Congreso de la Nación. Quizás sí, respecto de los votos que se habían conseguido en 2019, hay una merma en este año. ¿Cómo seducir nuevamente a ese votante que se escapó, Fernández? Primero, reivindicando el origen y la potencialidad que tiene el Frente de Todos, que es la multiplicidad. Si vamos a luchar y transformamos esto solamente en un debate entre sectores peronistas, dejamos afuera en Córdoba una gran parte de lo que originalmente se denominó el kirchnerismo y que tuvo en sectores como los universitarios, en sectores culturales, pero también en sectores productivos, un anclaje durante estos largos años. Hay que unir, hay que esforzar esta idea de integrar comandos unificados en los distintos departamentos de Córdoba. En ese proceso supongo que los compañeros que están dirigiendo la campaña así lo harán. Yo no soy, no termina mi mandato ahora en el 2021, yo tengo mandato en el 2023 y esperamos que también corrigiendo, no solamente diciéndole a Córdoba y a los cordobeses las múltiples obras que ha hecho y la ayuda tremenda a la provincia de Córdoba. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Usted sabe que, por ejemplo, en la caja de jubilaciones se lleva un gran porcentaje del presupuesto nacional dedicado a atender a las cajas locales con más de 20.000 millones este año pero pagando la deuda que dejó Macri, es decir, 24.800 millones. Obras en ruta, obras en lo que hace a salud en la capital y en otros lados. No hay un cartel, la provincia no publicita sino que las obras y cuáles son de origen nacional en una clara deshonestidad que provoca que la nación haya invertido más de 54.800 millones en Córdoba. El total del presupuesto de obra pública de Córdoba rectificado llega a los 22.000 millones y solamente están ejecutados cerca a 11.000 millones. Ahora, usted viene a Córdoba, las cordobeses y los cordobeses creen que todo lo hace la provincia y en realidad no es así. Tendremos que ver la forma de llegar y lo principal en el área que estoy yo que es la producción y el trabajo. Usted sabe, la nación ha invertido también con aportes no reembolsables para parques industriales. Para que démos una dimensión, la nación lleva invertido 180 millones, están comprometidos 60 millones más para el parque industrial de Las Varillas, lanas en la provincia tiene presupuestado 25, 26 millones y solamente ejecutado 9 millones y el gobernador dice que gracias al gobierno de Córdoba hay parques industriales. Es decir, si hubiéramos salido la política macrista no habría industria o estaba a ver Iveco la fábrica de camiones muchos viajan con granos saben lo que la importancia tiene. 9 meses suspendidos los trabajadores hasta que asumió el gobierno de Alberto Fernández. Hoy están agregando un turno igual FIAT igual la maquinaria agrícola igual la línea blanca ustedes saben que en Santa Fe tienen una parte importante de heladeras pero en Córdoba de lavarropas y cocinas es un gran centro y están todas las industrias con inversiones de ampliación. Es decir, es la política nacional es la política que nos cobija a todos los argentinos lo que permite. Cuando dicen defender de Córdoba yo les pregunto bueno, el gobierno de Córdoba maneja la tasa de interés el gobierno de Córdoba maneja las moratorias impositivas que ha manejado la nación para salvar las pymes el gobierno de Córdoba maneja esta administración inteligente del comercio exterior para proteger nuestras industrias nacionales el gobierno de Córdoba tiene la administración del mercado cambiario el gobierno de Córdoba maneja cuestiones que hacen al costo energético sin embargo en Córdoba pagamos la energía más cara del país a pesar del esfuerzo que está haciendo la nación ustedes con la EP de Santa Fe pero Córdoba le gana le gana por varios deciles de importancia el costo de la energía eléctrica que deja nuestra industria fuera de competencia entonces decimos si esto son políticas nacionales si estamos protegiendo a la industria nacional de que hay que ir a defender un diputado o un senador a Córdoba en todo caso especificar como lo he hecho yo con la ley de biocombustibles o como lo hemos hecho con las políticas ambientales y no boicoteando como se hizo los otros días los cuatro diputados por Córdoba más el resto de juntos por el cambio por Córdoba con la ley de alimentación saludable o etiquetado frontal es decir parece que los cordobeses se sientan solamente en la mediterránea y en la mesa enlace y la verdad que el porcentaje de pobres y desocupados en el Gran Córdoba nos coloca al tope del INDEC lean las últimas tasas entonces de qué estamos hablando lo que sí hay una gran concentración de publicidad y otra gran concentración de medios masivos de difusión monopólico que todo el día están atacando al gobierno nacional o hacernos parecer los peores del mundo por ejemplo los más corruptos lo que pasa es que nos hemos presentado siempre a la justicia cualquier integrante del frente de todos los otros están paseando protegidos en Miami o en Uruguay Fernández le agradecemos el contacto como siempre muy amable retomar también esta conversación que manteníamos cuando usted era presidente de APIME antes de asumir como diputado nacional le agradecemos y la seguimos en cualquier momento gracias hay muchísimo que seguir en el parlamento muchas leyes que están a favor de la industria y de las PIME y que están paralizadas también la hablamos pronto gracias Fernández chau chau Eduardo Fernández es diputado nacional del frente de todos por la provincia de Córdoba